En noticias de la capital potosina, ayer 23 de junio por la noche, el movimiento 82, el cual tomó la facultad del hábitat por 20 días, ya firmó el acuerdo con las autoridades para liberar el campus y comenzar las mesas de trabajo en pro de mejorar las condiciones físicas y académicas de esta institución. Se mencionaba que ayer, tras 20 días, había logrado finalmente liberar este campus, esta facultad del hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por ello es que le agradezco que me tome la llamada para darnos detalles de cómo se recibe esta liberación de la misma facultad. Es que está con nosotros el rector Alejandro Sermeño Guerra, a quien le agradezco siempre la disponibilidad. Buenas tardes, doctor. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, como siempre, saludarte. Bueno, pues escuchamos cómo ayer fue dado el anuncio de que fue liberada la facultad del hábitat ayer por la noche. Y vayamos con este reporte. ¿Cómo la encuentran ustedes? ¿Cómo la reciben? ¿Y bajo qué condiciones se da esta liberación? Bueno, la facultad está en perfectas condiciones. No hubo ningún daño mayor. Los jóvenes hicieron algunas pintas, pero sobre plástico, respetando siempre el edificio. O sea, realmente no hubo daño mayor que reportar de ningún tipo. Y bueno, las condiciones, como lo hemos platicado, es que, pues la verdad, la situación del hábitat, no todo es culpa de la directora. Hay cosas que también dependen de la administración central, por ejemplo, los mantenimientos. El problema, por ejemplo, que tienen ahí de los baños es muy serio porque es un problema de drenajes de la estructura del edificio que hay que resolver. Y obviamente eso no lo puede hacer la directora. No tiene facultades ni recursos para hacer eso. Y bueno, nosotros vamos a hacer intervenciones ahí. Se hizo un proyecto, un plan de trabajo que más o menos está considerado para un año. Y también la directora va a hacer algunos cambios en su equipo de trabajo para poder armonizar más con las necesidades de la facultad y que empiece a fluir más un trabajo en armonía por el bien de toda la comunidad universitaria y obviamente de la facultad de la vida. De hecho, usted, como lo menciona, rector, dentro de las exigencias principales que tenían este movimiento o estas estudiantes que toman la facultad, era el de que se repusiera el proceso para elegir a la dirección. ¿Qué se habló de ello, rector? Bueno, la directora fue electa en una asamblea de valor absoluto, que es el Consejo Directivo Universitario. Entonces, realmente eso fue una de las cosas que se comentó, pues realmente nadie puede quitar a la directora más que el Consejo Directivo, que es el que la nombró. Los jóvenes han entendido que no todo es culpa de la directora y que van a poder trabajar habiendo algunos cambios del equipo de trabajo de la directora, cambiando algunas secretarías y también con la intervención de la administración central en lo que va a ser en cuestiones de infraestructura, arreglo de la cancha, de los baños, de los talleres, etc. Entonces, ese fue el convenio al que se llegó, que el señor secretario general de la universidad firmó con ellos, en donde está pues el compromiso de ambas partes de trabajar en bien de la comunidad universitaria. ¿A partir de cuándo tendrán efecto la implementación de estos acuerdos? ¿Cuándo se va a dar estas intervenciones? Bueno, de hecho ya estamos haciendo planes, por ejemplo, para que si es factible ahora en vacaciones, por ejemplo, la cancha de que es de usos múltiples, pues de básquetbol, de fútbol rápido, etc. Tiene algunas irregularidades en el piso. Entonces, vamos a ver si es factible que en estas vacaciones que vienen de verano podamos hacer los arreglos. La idea es hacer la intervención lo más pronto posible para cumplir con los compromisos lo antes posible. Oiga, y sobre el tema que también les preocupaba, sobre todo a los estudiantes de los semestres finales para su graduación, su salida y también para los de nuevo ingreso, ¿cómo les afectó? ¿Cómo se va a reponer esto? ¿Qué sucedió ahí? No, bueno, había algunos exámenes pendientes, pero ya todo eso se ha realizado y el examen de admisión para los de personas de nuevo ingreso ya está totalmente preparado por todas las facultades, incluyendo la Facultad de la Habitat, y se va a llevar a cabo, espero, sin ningún contratiempo el día uno y dos. Y te digo, realmente, pues los cursos intersemestrales se van a poder llevar. Pues realmente, te digo, la situación creo que afortunadamente por bien de la institución no se causaron mayores daños. Entonces, podríamos decir que tras estos 20 días en que estuvieron en la Facultad de la Habitat, se logra un buen acuerdo y sin mayores afectaciones a la propia facultad. Sí, yo te diría que así es, un buen acuerdo y en el que esperamos el beneficio sea de toda la comunidad de la Facultad de la Habitat y al final de cuentas, pues de toda la comunidad universitaria. Y de hecho llega en un momento oportuno, porque como lo decíamos, ya comienzan estas temporadas de graduación, estas temporadas en las que los alumnos de los semestres finales empezarán su etapa para la graduación, para salir, para quienes tengan que tomar. ¿Cómo están llegando a estos días, rector? Y sobre todo, en algún momento usted y yo hablábamos de cómo iban los niveles académicos de los egresados. ¿Qué se ha logrado ver a lo largo de estos últimos años y cómo se ha logrado cambiar las condiciones que teníamos a comparación de los años anteriores, doctor? Bueno, yo creo, Jonathan, que la pandemia fue un caos mundial y sí afectó mucho la educación. Yo siento que a pesar de que estos jóvenes que en estos momentos están graduando, hoy en la mañana hubo una graduación de alumnos de estomatología, más de 100 alumnos que se titulan, pues todos los muchachos, ellos a todos los que se están graduando ahora, les tocó la pandemia en mitad de su licenciatura. Entonces, obviamente sí hubo algunos agregados efectos. Tratamos con el tiempo de ir buscando la forma de mitigar el daño lo más posible y creo que hasta el final se logró. Es imposible pensar que la pandemia no afectó, por supuesto que afectó, pero bueno, hemos tratado de hacer un esfuerzo para que, como te digo, el daño sea minimizado lo más posible. Así es, y que vienen grandes retos, rector, vienen grandes retos, sobre todo para la preparación de los jóvenes en el futuro. Se había dicho que se tenía que hacer un reajuste en las currículas de la universidad, ver qué carreras son factibles todavía para estos tiempos, porque la dinámica de la llegada de nuevas empresas, de nuevas tecnologías, pues obliga a preparar a los jóvenes para estos tiempos que se están viviendo. Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente y también en un cambio que estamos pues con mucho esfuerzo, pero llevando hacia adelante, la educación a distancia, la educación en línea o en un futuro inmediato, la educación semipresencial, porque ya no todo mundo puede llevar a cabo una educación escolarizada, de eso de llegar a las ocho, salir a las dos, tener un pupitre, tener un escritorio, ¿no? Realmente el tiempo ha cambiado y ahora tenemos que estar accesibles a una población que probablemente no tenga un tiempo definido para estar en la escuela, pero que pueda llevar a cabo estudios en línea o incluso en un futuro semipresenciales para que pueda tener una titulación y yo creo que en eso vamos a poder ayudar a un grupo de personas que pues por algunas condiciones no pueden acudir a una educación clásica, una educación típica de aula, ¿verdad? Entonces yo creo que en todo eso estamos trabajando, creo que la universidad va a seguir adelante indiscutiblemente. Entonces ya ahorita, a partir de estos años, ¿ya se tendrán que comenzar a ver las bases para hacer esta redefinición de cómo ir a las clases a la universidad semipresencial? Sobre todo para todos aquellos que luego pues tienen que trabajar. Sí, claro. Estamos pensando ya en una licenciatura que ya está prácticamente terminada que va a ser sobre comercio, administración, cuestiones de función pública, etcétera, en donde vamos a empezar 100% en línea. Y luego hay otras licenciaturas de la zona de la Facultad de Ciencias de la Información que también pueden empezar a ser ya en línea. Y en eso se estamos trabajando. Yo creo que para el año que entra, finales de este año, principios del otro, sin duda tendremos una ya 100% en línea y espero que con eso sea muy pronto iniciar las demás. Lo primero, como tú sabes, es lo más difícil, preparar la plataforma, preparar todo esto. Pero bueno, si ya estamos iniciando con la primera, todas las demás se van a poder aprovechar del inicio de esa licenciatura en línea para poder crecer el número de oportunidades para la sociedad en general. Precisamente esto que nos menciona en lo último que nos aborda, ¿para cuántos lugares se tienen contemplados la Universidad Autónoma de San Luis Potosí podrá ofrecer para todos aquellos estudiantes que deseen estar en este nuevo ingreso? Y más o menos igual que el año pasado. Tristemente estamos hablando de la mitad de los aspirantes van a poder obtener un lugar. Estamos hablando de cerca de 15,500 estudiantes, casi 16,000 aspirantes, perdón, y vamos a tener capacidad para unos 7,800 aproximadamente. Muy bien, pues estaremos pendientes y si me lo permite, ya cuando sean estos exámenes de ingreso, bueno, pues conocer cómo están llegando las nuevas generaciones a esta gran casa de estudios, la de nuestro San Luis Potosí, y si me lo permite, pues seguir al habla, rector. Claro que sí, y por supuesto están ustedes invitados a presenciar todo el proceso de admisión para que vean y sean testigos de la transparencia con que se lleva a cabo el examen y la calificación de la misma. Quedamos pendientes entonces. Gracias, doctor. Un abrazo, gracias y saludos a tu público. El doctor Alejandro Sermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.